por ejemplo a mí lo de las culturas de otros lugares y de otros pueblos me gusta mucho en cuanto a la música entonces cuando conozco a alguien o viajo a algún sitio lo primero que intento es a ver qué música tienen aquí al que le gustará el fútbol pues ir a ver el talla de fútbol a ver qué tipo el cuerpo de que poner su camiseta pues ya digo a ver cómo es para la música de aquí entonces pues voy a tener de discos a ver voy a tiendas de instrumentos a ver que tiene la cotidiana y voy a escudar conciertos y así y a mí me gusta mucho la música esa que me recuerda los paisajes de la niña de y así y hay una música suelta también como la frota rara esa música tradicional vasca pero yo soy un poco frío y buscando melodías de estas que me gustan a mí aquí una melodía suelta muy bonita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.